¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Hay unos ojos Que si me miran Hacen que mi alma Tiembre de amor Hay unos ojos Tan primoroso Ojos Más lindos No he visto yo Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Con frenesí Y yo les digo Que mienten mienten Que hasta la vida Daría por ti Hay quien pudiera Mirarse en ellos Hay quien pudiera Besarlos más Gozando siempre Gozando siempre Jesús De este Dios Ojos Más bellos Lo he visto yo Gozando siempre 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 Gracias.